2 semanas atrás ok primito yo le quería decir algo a usted primo algo serio viejo yo algo serio mire como usted ya ve el patrón no está aquí verdad y el patrón piensa el patrón está pensando con que nosotros saquemos jales verdad no 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 escúcheme escúcheme el patrón está pensando que nosotros saquemos jales pero si hay uno que se pone a valer chorizo no vamos a saquejarle primo usted tiene que ponerse abusado primo aquí todo el mundo nos cansamos pero que hacemos no nos sentamos por ahí en los porches no primo le chingamos porque que tenemos necesidad tal vez usted no sabe cuáles son las necesidades porque usted vive con su mamá y su papá no yo solo yo ya no vive con su mamá y su papá donde vive con el mar pues me está pagando todo usted no le está pagando renta ni nada usted no está pagando no más como le digo el patrón piensa y aquí no le echamos el dedo a nadie por buena onda no somos culo ajá que el fulano no hace nada y vamos con el patrón no no hacemos eso porque eso es para vieja esas son las viejas chismosas ok así que yo quiero que usted le chingue nosotros queremos porque nosotros somos los que estamos aquí viejo y nosotros nos ayudamos entre nosotros el caliente el patrón no está viejo el patrón está contando con que nosotros a quemo en jales y casi nunca está así que yo quiero que usted se ponga más busadito porque porque con nosotros son bien no han acabado a nosotros no va a ser a usted pero nosotros tenemos que decirle a usted como somos los más viejos aquí decirle a usted hey chinguele primo no echamos el dedo primo ojo no le echamos el dedo a usted con el patrón le decimos este muchacho está valiendo chorizo no 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 como como yo el otro día lo encontré sentado en un porche por ahí primo y eso me encabronó primo porque todos los demás chingándole aquí y usted por allá pero nosotros nosotros queremos que eso no vuelva a suceder y de buena onda primo aquí somos camaradas todos todos y tú eso es re humo amigo aquí porque me calienta ahorita vas a calentar yo estoy igual que tu pata ya está igual que mi pata no pinche pie pinche pie no más lo siento cuando se dobla el culero cuando se va a doblar no lo siento no más ya cuando está casi roto pinche madre me dijo voy a cumplir todos tus caprichos canta igualito a pejo pluma diablo me está quedando corto me está quedando corto el pluma ok primo tiene navaja usted ahí cortes aquello cortes aquello aquello strap y aquella madera yo si pensé que usted ya no iba a venir juraba eso aquí lo que uno quiere pues eso es lo que yo quiero que usted sepa primo que ya usted dejó su país atrás aquí lo que uno quiere cuesta y mucho mucho sacrificio se lleva la verga al demonio aquí aquí si usted quiere algo no se lo van a regalar como los países de uno cualquiera le da un plato de comida aquí no primo aquí no se usa eso aquí tiene que llevarte el diablo al demonio ah que bueno que usted lo sabe si lo sabe cabra dijo aquí lo que uno quiere cuesta si sabe lo que pasa es que algunas veces se hace loco bueno todo el tiempo le dije quiero cumplir todo tu capricho no pero no es lo tuyo déjate de culerada yo estoy seguro que esa casa que hicimos aquí atrás van a sacar poca cosa de inspección si ahí no van a sacar nada uy el primo aquí pasó cuatro días sentado en el porche eso si y yo y yo ese video no se lo enseñe al patrón primo porque yo lo grabé entonces aquí se lo enseñe a mi compa aquí la cabra al patrón no porque no tengo que ir de pendejo con el patrón esa es pura culerada se iba a venir todos los días primo eso es todo primo aquí nomás echele gana le voy a decir por qué echele gana primo porque si usted le echa gana usted va a aprender sin darse cuenta pero si se pone como huevón por allá todo el mundo trabajando aquí usted escondido lamentablemente así no se aprende primo pero si usted le echa gana usted va a ver oh pero eso yo no me lo sabía y ahora es una papita así mismo va a ser primo le va a decir oh wow oh wow cuando 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 chingado aprendí eso como no está oh como no atrás ¡Gracias!